Yo los pongo a que se vayan en peo, no jodas Ahí mismo el corazón de mi peño se salió Era enamorado y yo no sé por qué cogió Es que una enamorado es loco, 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 de verdad Un hombre enamorado es loco, sube hasta árboles de espinas Una mujer tan linda como tú, mujer de diastro ciego, se enamora Llega hasta y me dice salud, por eso estoy contento Dice, dice, dice Y dime lo que hiciste, mami, que estoy loco, 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 de remate Y dime lo que hiciste, linda, pa' ponerme de esta clase Ahí Y con propiedad, que no es igual ¡Cisa! Y ahora viene ¡Llega, el lego! ¡Llega, el lego! ¡Llega, el lego! Vale, Juanjo Repite ese pase Porque ese pase nació Fue aquí en Santa Marta y en los trupillos Ese se llama el pase de la matraca Porque aquí en Saltamante Estamos matraqueando 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 ¡El NG! ¡El NG! ¡Oye, Eli! ¡Llévasela, terminito! Ay, ya será que deseaba conseguirme una mujer Con esas cualidades que me supiera querer Que cuando la buena vez a ella me mordiera Me sanara y me tirara por allá Que cuando la fuera a tocar ella me venera Y me apretara de verdad Así que un hombre enamorado Y aquí les presento Lo que pasa es que La verdad duele Y por eso es que no soy monedito de oro Para caerle bien a todo el mundo Pero aquí les presento La mejor agrupación del vallenato Con el respeto que se merecen los demás Ok La mejor Y tengo los mejores No porque sean los mejores Sino que somos personas De corazón grande Y usted lo tiene más grande también Aquí está En la guitarra Mis puñanjos Genio Gámez ¡Gracias! 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 Y ahora, en las cocas de Bosconia, el papá de Giovanni Santiago quisiera él que fuera plata. Y ahora, en las cocas de Bosconia, el papá de Giovanni Santiago. Y ahora, en las cocas de Bosconia, el papá de Giovanni Santiago. ¡Gracias! 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 Lucho Ortega y el peruano, como dicen muchachos. Y como dicen, échale memes. Lucho Ortega y el peruano. Lucho Ortega y el peruano.